Carlos Olivares, Thalía Turchetti, doble T, así como suena pero con doble T, Turchetti. Representan a Cunaviche, Estado Apure, la tierra de Don Arregen y Salazar, el complero agresivo. De allí vienen estas parejas de baile, regendiendo pajonales desde Cunaviche, para llegar al gran escenario de Trinidad de Orichuna y mostrar sus habilidades en el baile de Joropo Sabanero. Sobre tres minutos, cronómetro en mano y el maestro Oscar Aranguren y Romería Criolla ejecutan. Maestro, usted toca y la pareja baila. ¡Gracias! 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 ¡Carno Olivares, Thalía Turchetti, de Cunaviche, estimated.